En calidad de presidente y en representación de la comunidad nos sentimos muy contentos y muy agradecidos con la señora prefecta y también con el equipo de trabajo, como es el señor operador y los señores del rodillo, que lo hacen un trabajo con todo cariño, con toda responsabilidad, con el objetivo de que la gente se sienta bien, de que la obra quede bien hecha. Entonces, pues desde ya le felicito y le agradezco mucho a la señora prefecta y que se siga manteniendo con su equipo de trabajo, que es muy importante. De esta manera estamos siendo beneficiados nosotros, ya que la vía es la más importante o de suma importancia diría en la parte agrícola, en la parte rural, porque nos facilita el libre acceso de los productos agrícolas y también, pues como aquí la gente es un medio de transporte rápido, es por una moto. Entonces, tienen una vía que queda en perfectas condiciones, donde ellos hasta en bicicleta pueden andar. Entonces, pues una vez más, mis agradecimientos a todos quienes conforman el gobierno autónomo provincial de Orellana. Bueno, pues a la ingeniera mi mensaje sería de que no desmaye, de que siga con esos mismos esfuerzos, con ese mismo carisma, con ese mismo amor, sirviendo a toda la provincia, porque nosotros, las comunidades, lo necesitamos. Y para qué, pues ella, como prometió en campaña, lo está cumpliendo. Felicitarle, que no desmaye.